Pues quiero que le digas a tu amigas que el rey del mundo acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy hora Porque llego al generador 1, 2, 3 1, 2, 3 Alza la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las bellas aprenden su vela Este gaño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tu estas gozando Alza la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarlo a Taini, Waini Waini, 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 bailan perenga Bailan la ruja, bailan el cha 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 Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Ese fue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los maleantes en el baile lo tienen encendido Aquí yo el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tu estas gozando Haz a la mano si tu estas gozando Haz a la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Villancojo me estaba saltando Y yo un ciego me estaba mirando Y yo un calvo se estaba peinando Y yo un sordo me estaba escuchando Y yo le nique, y yo le nique Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tu sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tu sabes menearlo Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, 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 que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es su nuevo estilo Quien lo trajo el general Para todas las chicas que le gusta el menear Y todos los varones que no se quedan atrás Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es el nombre para chicas que se ven, que se ven bien buenas ¿Cómo se llaman? 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 las chicas que me gusta a mi. Las gorda son Bur括as y la placa Cun Con. Pero la del medio son Buröf Cun Con, digo esas son las chicas que me gustan a mi. Por eso cuál es la bonita, Buröf Cun Con. Digo cuál es la más buena, Buröf Cun Con. Digo cuál es la preciosa, Buröf Cun Con. Cuál parece carretera. Buröf Cun Con. Digo eres tú la bella Buröf Cun Con, por eso Buröf Cun Con. Buröf Cun Con. Esa son las chicas que me gustan, a mi se llaman Buröf Cun Con Con . Buröf Cun Con. Esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong, esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong, esas son las chicas que me gustan a mi, yo tengo una novia se llama Mary Cross, y tiene que el cuerpo de Bodo Fonkong, no hace brujerilla ni tampoco el voodoo, practica el karate y tambien Kung Fu, arroz pescado, bacalao guandum, eso es lo que come mi Bodo Fonkong, tiene un buen cuerpo lo sabes tu por eso Bodo Fonkong, Bodo Fonkong, esas son las chicas que me gustan a mi se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong, esas son las chicas que me gustan a mi se llaman Bodo Fonkong, Bodo Esas son las chicas que me gustan A mí se llama Bud of Gung-Gung Esas son las chicas que me gustan A mí no me puedo aguantar y no me puedo soportar Cuando veo a esa chica por mi calle pasar Mi Bud of Gung-Gung, no la puedo ignorar Mi Bud of Gung-Gung, no la puedo ignorar Le ganaste esas enra, Le ganaste esa redesa Le ganaste a todas porque eres campeona Eres mi Bud of Gung-Gung Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Mood of Gonkonga, Mood of Gonkonga Esas son las chicas que me gustan a mi Muédele, muédele y alta Muédele, muédele y alta Muédele, muédele y alta No le muevas tanto, alta Yo, pa' atrás Pues este señor genera todos copiando lo va a soltar ¿Por qué no le gusta eso? Mi música quiere copiar Yo con esto, vengo Sombo, 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 Sombo Un hombre babunamu, tú eres un bo Y bajo la cama, tú eres un bo Y bajo la sábana, tú eres un bo Con la puerta cerrada, se vuelve un bo Sombo, Sombo, Sombo Me gusta montanela, tú eres un bo Me gusta saldilla, tú eres un bo Me gusta el gato, tú eres un bo Todos los maripoles, ellos son bo En la cuarenta y dos, buscando el show Y muchos de los viejos, ellos son bo Agarran a las jóvenes, le dan su flow Eran dos, veintidós Sombo, Sombo, Sombo Tu mejor amigo, rica es Sombo El que tú conoces, soy yo Sombo Son la palabra, palabra de la boca al bo Por eso alza las manos, si no eres Sombo Ya me ve, ya me ve, ya me ve Con eso alza las manos, si no eres Sombo Ya me ve, ya me ve, ya me ve Sombo, 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 Sombo Y si chomieta, yo no eres Sombo Y si chomieta, yo no, yo no voy Calma, Panamá, tú no eres Sombo Y si también, ya no, 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 no Calma, Puerto Rico, tú no eres Sombo Y si Brooklyn, man, yo no, yo no voy Calma, Colombia, tú no eres Sombo Ya me ve, ya me ve, ya me ve Sombo, 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 Sombo Un hombre bajo una mesa que es Sombo Y bajo la cama digo es Sombo Con la puerta cerrada se vuelve un bo Y bajo la sábana digo es Sombo Son la palabra, palabra de la boca al bo Sombo, Sombo, Sombo Todos los money flores ellos Sombo En las cuarenta y dos buscando el flow Agarran a las jóvenes le dan su flow Le dan dos, veintidós Sombo, Sombo, Sombo Un mejor amigo pues es Sombo Este que tú conoces ellos Sombo Por eso alza las manos si eres Sombo Ya me ve, ya me ve, ya me ve, ya me ve la Por eso alza las manos si eres Sombo Ya me ve, ya me ve, ya me ve la Sombo, 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 Sombo Te digo el general no es ni un bo Por eso yo te traigo lo llamo el martillo Digo corazón que te traigo el martillo Digo mi amor que te traigo el martillo Digo corazón que te traigo el martillo El martillo Digo corazón que te traigo el martillo Digo mi amor que te traigo el maquillo Digo generales no es un bow No es un bow, no es bow, no es bow Por eso en general digo te canto a moda Todas las mujeres es la nueva moda No hay bow, no hay bow, no hay bow Una lima de cadera en escalera Dos limas de cadera en escalera Tres limas de cadera en escalera Y una tiene toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres a ojos golpean Te ven en la calle y te piropean Tu le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la más más vea Vamos a eliminar a la más más vea Alza la mano para que te vean Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Te pones tu taiki y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la calle y te ves bien buena Con ese bikini te ves bien buena, para hacer tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena, pero una libra de cadera en escalera Dos libra de cadera en escalera, tres libra de cadera en escalera Una tiene toda por eso te ves buena, digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena, bien bien buena tu te ves bien buena A tus amigas no la corretea, son firmonas y también son feas Una flaca como una manguera, unas gordas parecen ballenas Se montan mi carro y me lo platea, pero tu mamita si que te ves buena Vas a entrar, digo en la historia, serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena, bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena, tu te ves bien buena En order to play with this record, you must tune your bass to a Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Me gusta como lo hace esa mujer, pero en la cintura ella tiene el poder No me importa como lo hace, no me importa cuanto coge Lo más importante es que lo sabe mover Se gana el trofeo cuando baila el reggae A todos los chicos lo quiere enloquecer Por eso las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Me gusta así la blanca, me gusta así la negra Me gusta to'a la chica de color piel canela Me gusta to'a la chica con su juego de cadera Si una se me enferma y se le tranca la cadera Como una venoclis y me le meto entre la vena Cuando se recupera la campeona la primera En el torneo la mejor que lo me nega Tiene que coronarla, coronarla, una reina Pero las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Soy el maestro, yo soy el maestro El maestro que te pone a gozar El maestro que te pone a bailar El maestro que te pone a saltar Los demás a mí me quieren imitar Tanto que tratan no lo pueden lograr Solo a las chicas yo les voy a enseñar Mi rica forma que tengo de menar Por eso las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Me gusta como no hace esa mujer Pero en la cintura ya tiene el poder No me importa cuando lo hace, no me importa cuanto coge Lo más importante es que lo sabe mover Se gana el trofeo cuando baila el reggae Y a todos los chicos lo quieren enloquecer Por eso las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Les enseño mano en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la boca en la cintura Mueve los pies, mami, digo muevelo como quiera Me gusta así la blanca, me gusta así la negra Me gusta esto a la chica de color piel canela Me gusta esto a la chica con su hueco de cadera Si una se me enferma y se le tranca la cadera Como una penoclis y me le meto entre la vena Cuando se recupera la campeona la primera En el torneo la mejor que lo me nega Tiene que coronarla, coronarla alguna reina Pero las mujeres que lo muevan así, si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así El general, el general, el general, attention Que llegó el general, que llegó el general Dónde están la gente que les gusta bailar Que les gusta gozar, que les gusta sudar Que les gusta saltar, que les gusta vibrar Si te pica, es mi culerita Move, move, move you guys Come and come and get down Shake, shake, shake your body Come and come and get down Move, move, move you guys Come and come and get down ¿Dónde están las chicas que lleven las patas? Tú te pensabas que me guitan la mano Espérate, yo le acabo de llegan Espérate, yo le acabo de llegan Para todas las chicas que le gustan Sao la culerita que te voy a meñan Dale para adelante y dale para atrás Abre la tienda que voy para allá Abre la tienda que voy para allá Abre mamacita que yo quiero cortar No te mueres eso que tú tienes en pan Hágame el can, mamita en la van ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Si te pica en mi culebrita 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 Shake, shake, shake your body ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Pata, 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 pata ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Pata, 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 pata... El caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque la hacen Retienen a todas las mujeres Le gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque la sangre tiene Le gusta el blanco, le gusta el negro, gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo, aunque hay una que le gusta al viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado, ya tú como le gustas Le gusta el nuevo, le gusta el nuevo, es tu consentido Le gusta el acabado, es un banquillo, mira como vas a chuparlo Los chupas, los sacas, los chupas, los sacas Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo No chupan y lo chupan porque la sangre tiene Ese caramelo mira como ella lo chupa, ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima, ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mira, ese caramelo como la sangre tiene Después que lo chupa y le saca el jugo, ella lo guarda para mañana Mañana nunca le brindan a su hermana, lo chupan, lo guardan, lo chupan, lo guardan Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen Esa chica no te quiere de aquí, la lleva a Francia y a París Y todavía no te da que sí, y todavía no te da que sí Dije que tu caramelo es como un manis, otro chico la cortejó, con su caramelo se la llevó No me acuses que no fui yo, fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro, gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo y a ti como te gusta Te gusta el nuevo Sabe que te gusta el nuevo, vamos a acosar este caramelo, de los rojos generales Oye mami, tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenías que ser un hombre No lo trates con No me cate de engaño No me cate de engaño Si tienes la otra Y a mí me quieres para mí ¿Para qué? No lo trates con No me cate de engaño Porque tú tienes la osla Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿La qué? Tú mueres de mi mamita de cajillas pesadistas Mamita, mamita, ricollas pesadistas Tú mueres de mi mamita de cajillas pesadistas Mamita, mamita, ricollas pesadistas Digo mi mamita, tú que eres rica Hace ejercicio, es tanza pesadista No como la sorda que pierde en tu figura Como México me parece una morla Tienes que tú te vices al amor Ya tu pata tú eres corto y tú eres mini salda A todos los hombres más a mí me encantan Yo no soy el único que a ti te levanta, levanta, levanta No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Porque tú tienes la osla Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi asluta Tienes la osla Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y ya pesadista Mamita, mamita, ricollas pesadista En mi mamita rica y ya pesadista En mi mamita rica y ya pesadista Mamita, mamita, ricollas pesadista Mamita, mamita, ricollas pesadista Si tú la ves conmigo, no te pones contener Un rayo de los cielos tuve ya caer, mi primo que era calvo no ser que enloquecer, a no ser que si que me hace enloquecer, porque su belleza no puede incometer, a mi ella tiene el alma siempre creer, por él te padecí como me tiene esa mujer, te padecí como me tiene esa mujer, me tiene adicto, hace friquito a esa mujer, con humo de lesión no la puedo atrever, Sobre mi mamita rica, ella petalita, mamita, mamita, rica ella petalita, Solo para que no, no me saques de engaña, si yo te quiero mami, Sobre mi mamita rica, ella petalita, mamita, mamita, rica ella petalita, Tu eres mi mamita rica, ella petalita, mamita, mamita, rica ella petalita, tu eres chica más linda, tu eres chica más bonita, mira te apagas mami, tu lecitas, tu eres chica más firme, tu eres chica más buena, ahora regresamos mami, tu eres tu cena, tu eres chica más rica, ella petalita, maravigosito eres la más bonita, tu eres chica más quieta, tu eres chica más fiesta, ahora es más grande, tu eres su estrella, tu eres mi mamita rica, ella petalita, mamita, mamita, rica ella petalita, Por otra vez no, no me saques de engañar Que tú tienes la hoja y a mí me quieres para mí Por otra vez no, no me saques de engañar Que tú tienes la hoja y a mí me quieres para mí 1, 3, 2, 1, 1 2, 1 2, 2, 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Baila, baila, mueve esa cosa, baila, baila, mueve tu cuerpo, baila, baila, mueve esa cosa, da una vuelta con tu cintura, a los mami con sabrosura, suda, suda que hace calor, quien es que te lo hace mejor? Quien es que te da más sabor, quien es que te da más sabor, quien es que te da la inyección? ¿Quién es que te da más sabor, quien es que te da más sabor, quien es que te da la inyección? Música 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 Música